Conflicto Maradona, ¿no? ¿Por qué? A ver, la secuencia, digamos, él tiene una relación con esta chica Ojeda, nace un hijo, entendemos que no sé en qué contexto, se supone que por lo que cuenta ella, él le presta menos atención de la que debiera, se va a Dubái, ella se viaja a Dubái sin avisar y no le abren la puerta, no es que se va hasta Punta Lara, se va a Dubái, vuelve, él se muestra con una novia, por lo cual, digo, aparentemente tiene su vida afectiva hacia otro lugar, la otra se quedó con el chico, tiene novio, tiene novio, tiene un novio, y Maradona parece furioso por televisión haciéndole lío a Ojeda. No quiere que se exponga, digamos, al hijo y que se hable mal. En tanto, pero yo digo, en tanto, Ojeda, no llegue con el chiquito Maradona al programa de Tinelli. No sé si es la mamá. Sí, pero no, o hables de Maradona. Si le preguntan cómo está el chiquito. No, no, no. Bueno, si va a ir a hacer el show de, soy la ex de Maradona, Maradona, pero ahí recién por ahí puede quejarse. Igual ya se habló de una medida cautelar que al final, según ella, todavía no le llegó nada, tampoco llegó nada a ir desde el sur, aparentemente, pero, a ver, ¿por qué ella no podría ir? Bueno, para mí Maradona tiene el síndrome del perro del hortelano. ¿Viste? Ni come ni deja comer. A esto levantaste el dedo. Maradona es alguien muy celoso en cualquier rincón del mundo de cualquier persona que quiera ganar plata con el nombre de Maradona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame complicar. Sí, sí, por favor. Verónica Ojeda, hasta que estuvo con Maradona, jamás participó de los medios de comunicación. Con lo cual, una vez que es ex de Maradona, si participa de los medios de comunicación, es como ex de Maradona. Está usufructuando la pensación de Maradona. No se equivocó. No, perdón, si no, es su lectura, perdón. Hay una realidad. Que con la vida fue así, estuvo... Es su lectura, no la vida. Es su lectura. Pero esto no la inhabilita, sí. Gastón es la ex de Maradona. Sí. Punto. Entonces puede hacer con su ex, con su situación, lo que quiere. Si saliera a contar intimidad de Maradona esto, lastima. Digo, hay una cosa que es daños y perjuicios, daños a la imagen y demás, daños a la imagen pública. Por eso depende de cómo sale a los medios, qué cuenta, qué dice. Qué utilización hace del nene si lo exhibe demasiado ahí. Sí. Te digo una cosa. De las dos cautelares que hubo, que fue una a Susana Jiménez y otra a Mirta Legrán, las dos resultaron contra Maradona. ¿Por qué? Porque se han burlado. Tanto Susana como Mirta se reían. Entonces lo usaban el 10, el gordo, este. No lo nombran. O sea, cumplen con la cautelar, pero se hacen un festival. Es que termina favoreciendo a Tinelli, porque va a generar expectativa. Va a ir Ojeda y le van a poner un sobrenombre a Maradona, como dice Tito. Y ahora que no entiendo, estando tranquilo en Dubái, lejísimo. De novia. Con otra novia. Con la que aparente se llama. Con la hija. No entiendo tanta furia con programas de televisión, viendo todo el día tele argentina desde Dubái. Pero además no es una tenediza. Estuvo nueve años con Maradona. Tiene un hijo de Maradona. Y digamos que nunca lo maltrató. Ahora, si saca un alfajor, Dieguito, con la cara de Maradona, bueno. Y te digo más. No digo al mejor Maradona, pero al lado de Verónica Ojeda, vimos a un buen Maradona. Sí, es verdad. Perfil bajo. Pero nunca lo maltrató a Leire, ni siquiera estando separada de Maradona. Rocío, le iba a decir. Está bien, pero es conveniente. A ver, a ver. Maradona es de por sí un producto. ¿Sí? Entonces dice, me parece que con razón. Persona que gana plata con mi nombre. Porque es con mi nombre que gana plata. No es por... Es por... Con mi nombre que gana plata. ¿Con qué eres? Lo va a poder hacer igual. No va a poder hacer igual. En este caso es con su propia historia. Con su propia identidad. Pero ahora Verónica Ojeda está enojada. Igual ella tiene su propia identidad y la puede contar. Yo recuerdo que tuvo un novio que... Y va a contar lo que le dé la gana. Bueno, vamos... Eso. Mucho, mucho bla, bla, bla. Ahora vamos a ver el informe. Perfecto. ¿Ves qué lindo culito? ¿Ves qué lindo culito, boludo? El universo maradoniano impera la lógica del bolonqui permanente, Doña. Los breves periodos de paz solo sirven para prepararse de cara al próximo frente de batalla, ¿vió? Ahora resulta que hay bronca con Verónica Ojeda porque finalmente agarró viaje con la propuesta de Marcelo Hugo y se suma al Bailando Nomás. Un asunto que para Diego T es una alevosa falta de lealtad de parte de la madre de Dieguito Fernando y del mismísimo Tinelli. Por eso sus bogas ya activaron el delivery de restricciones legales. ¿Qué pasa con Maradona? ¿Eh? Él considera que Tinelli, al haber contratado a Verónica Ojeda, lo traicionó él. La viene llamando a mi mujer. Felicitaciones, bienvenido Diego, en Buenos Aires. Vos sos un atreidora. Vos sos un atreidora. ¿Qué Tinelli ha estado en Europa? Marité, François y vos. Comiendo, nada menos que con el Kun Agüero y con la princesita. Sin ofender, pero una cajera de supermercados. También es una traición. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? Pero es para el sistema de lealdades de Diego Armando Maradona. Hay que entenderlo. Te ataba a entender su lógica. Te ataba a entender su lógica. Arranca por la brecha el señor del punto mundial. Y es el pensar y va a tocar para Borruchaca siempre Maradona. ¿Por qué Diego? Vos sos un atreidora. ¿Pero por qué? Porque a vos te di 250... Un montón de notas. De vista. Y jamás te faltó el respeto, nunca. Y viniste a hablar con Vero. Pero vine a hablar para saber cómo estaba ella. ¿Qué hace cuando se nota? Sufre. Le doy caramelos, le doy chocolatín, le doy galletas. Llama a su abogado, a Matías Morla. Y entonces dice... A mí no tengo que decir yo que... Que desde el momento que me conozciste... Que él quiere hacer toda una batería de bozales legales para que Verónica Ojeda, cuando esté en el programa, no hable de él. Digo Armando Maradona. Ni tampoco voy a hacer al hijo que tienen en común. Como los conejos, ¿viste? ¿Por qué ahora pide una cautelar? Una cautelar es una instrucción que... Agárralo rápido. Y no hay una cautelar multifunción. Porque aunque Ojeda parezca, sin hablar de él, sin mostrar a su hijo, pero bailando con otro, también le va a molestar a alguien. El hombre que agrede a una mujer es un cobarde. Se está entrenando y se la ve muy bien, está más flaca, está linda y está dispuesta a todo. Eso fue lo que me dijo ella. O sea, va a bancarse lo que venga de parte de Diego Maradona. Lejos de quedarse en el molde ante la belicosa reacción de Maradona, Ojeda se muestra dispuesta a mostrarle los dientes hasta las encías. Porque considera que está en su momento de ganar la escena con peso propio. Y si hay que mover la patita con fervor en la pista del trincador de Bolívar, así será. ¿A punto de empezar una carrera diferente o siendo así? Sí, agarralo rápido, agarralo rápido. ¿Cómo se empieza a poner la palos en la rueda? Eh, imagínate. En el carro, agarralo rápido. Voy a seguir trabajando y voy a hacer lo que quiera yo, obviamente. ¿Lo vas a llamar? No, no. No, tampoco. Para nada. Si te hace un 10, estoy a disposición, eh. Estoy a disposición, eh. Yo voy a seguir teniendo la misma relación con Pablo. Buena y... Excelente que tengo y... ¿Pero por qué no se van a la mierda? ¿Sabés si a Tinelli también le lleva alguna notificación? No, la verdad no sé nada. Porque si llega un límite personal donde no está bueno. ¿Pensás tus previas por fuera de tu relación con Maradona? ¿Cómo serán? Y ojalá que es buena, ¿no? No tiene nivel. ¿La gente crees que está de tu lado o del lado de Diego? Del lado de Dieguito Fernando. Ta, 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 ta. Tiki. Ta, 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 ta. Tiki. Ta, ta, ta. Estoy feliz. Muy bien. Estoy feliz. Gracias, Diego. ¿En qué es parecido a vos? ¿En qué lo ves parecido a vos, Diego? En el caso anterior, que era cuando vos ibas a ir al programa de Susana. No, 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 no. Se te mandó una cautelar para que no muestres las tetas, el culo. En este caso vos te estás mostrando y vos sos la protagonista y la figura en este momento. Yo no conozco lo que es bailar, no conozco la actuación, la verdad que nunca lo hice. ¿Enojada? Sí. La mesa está servida. Es un orgullo, a mí me encantaría mostrar a mi hijo. Que la chupe. Salud. Para todos los argentinos. Te presento a Dieguito Fernando. Mi hijo. Con Verónica. Y bien orgulloso que estoy. Es hermoso. Es un ángel. Es parecido a mi papá. Es parecido a mí. No tengo más. Saludos argentinos. Bienvenido. Yo muchos años estuve con él y muchos años era mi vida, era vivir la vida de él. ¿Cómo pega? Desde que me separé de él es como que yo estoy haciendo mi vida. Vamos a Argentina, que se puede. Bueno, primero decir que sí, después que no. ¿Qué es lo que te vuelve a llevar al cine? Lo que me vuelve a decir que sí es... El fazuli. Que simplemente para demostrarle a todo el mundo que yo puedo... La billuja. Puedo hacer algo para mí, puedo estar haciéndolo bailando. Que si la saca a bailar, ya no la podrán parar. Puedo hacer millones de cosas y que nadie me va a detener a hacer algo que no... Que te va bien. Claro. Pueden parar, que ya no pueden parar. Bueno, Doña, todo indica que estamos ante el comienzo de un nuevo y florido culebrón con todos los condimentos mediáticos y el escandaloso sello del Diego. El tema con el 10 y sus conflictos es que hay que estar atentos con la trama. Porque si no, con tantas idas y vueltas, marchas y contramarchas, más de uno se puede terminar mareando, ¿vio? Esta, esta tiene su carácter, ¿eh? Como hoy cochea en el Barcelona. Y a los pies. Enojada. Ese era malo. ¿Cuántos años hace que está Larry de Clay con Tinería? Y unos cuantos años, ya hará unos 17, 18 años seguro. ¿Por qué no tiene relación de dependencia? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por hoy tiene? ¿Por hoy tiene? ¿Por hoy tiene? ¿Por hoy tiene? No sé. Creo que no. ¿No? Creo que si no trabaja, no cobre. No sé. ¡Oh! Bueno, este se dirá. De Clay le hace un juicio a Tinería. ¿Se compra Canal 3? No. Es cobardo. No, desconozco. Pero pará, los actores cobran cuando van al programa. Exacto. Perdóname, pero en los medios hay un estatuto que vos decís, bueno, se me ha visto con él trabajando. Vos sos mí. La asociación argentina de actores te paga por día trabajada. Pero el actor que paga por día trabajado. Sí, claro. Tiene que pagar por día trabajado, y a quien trabaja y a quien cobra. Perdona qué bien esto es la nota con Marjorie Cojado, entendí. Se me ocurrió. ¡Ah! ¡Te perdonó! ¡Qué! ¡Te perdonó! ¡Qué! 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 ¡Ojo que hay abogados que le están diciendo a Larry! Larry no sé a vos. No sé a ti. Seguí facturando. Estuvimos contizando todo y aguardando la mano. Pero ya no sería un problema de dinero. Sería un problema de la productora. ¡Ah! Por eso te digo no... Pero no, las producciones se manejan así. Pagan el día porque es como... Ahora yo estoy unidad de eso, sabías. ¡Claro! 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 Por la duda no veremos mal de nadie. No, nosotros... ¡Calladitos! ¡Nos queremos a todos!